Está sintonizando el canal del señor Myers y en este video vamos a hacer un especial de los 25 mil suscriptores y porque hay un especial de los 25 mil suscriptores, ya me tardé un poquito pero es que lo quiero agradecer a mi brother Carlos Madrigal él me regaló estas figuras, son un regalo de él y en este día no estoy solo, me acompaña Diego, Diego como ves, estos son regalos he tenido mucha fortuna porque si me han hecho, varias personas me han hecho regalos y eso lo agradezco muchísimo, hay algunos que ni los aceptan o son groseros y pues yo si los agradezco no importa que no están completos las figuras, pues me los han dado de mucho corazón ¿tú como ves, Diego? Pues que está bien, o sea, tú tienes unos juguetes en tu mueble y tienes un amigo que es coleccionista entonces dice, no, pues se los voy a dar porque él los valora más porque es un coleccionista claro, y en este caso el señor Mayes tiene un canal, así que los puede hacer famosos ¿yo los voy a hacer famosos? pues sí, los voy a hacer famosos porque están aquí Carlos Madrigal fue el que me los regaló, si le quieres mandar un saludo, mándale un saludo Carlos Madrigal se llama Hola Carlos Madrigal Eso es, y bueno pues eso es lo que quería compartirles, estos regalos que él hizo favor de hacerme yo lo agradezco muchísimo, brother Carlos Madrigal como especial 25 mil suscriptores aquí las figuras, pues no siempre por ejemplo hay gente que dice, no, pues es que si la figura está incompleta entonces no es chido entonces, bueno, ya cada quien, ¿no? no sé cómo lo veas tú, yo sé que hay gente que luego no tiene las posibilidades y tiene miedo de mostrar su colección porque está incompleta, no sé, ¿cómo veas tú, Diego? a ver, según tú, ¿cómo lo veas? pues no tiene nada de malo que tengas una colección incompleta, pues, si no pones la atención de lo que cuentas si tienes un muñeco, yo qué sé, si no un accesorio, yo qué sé, un muñeco que tenga balas, así de juguete y no tenga las balas, pues, no, no importa, está completa la figura, así como está no pasa nada ¿qué dijo? que no entendí nada, ¿eh? pero bueno, por cierto, muchas personas no sabían que habíamos hecho una apuesta, tú y yo, de que, a ver, a ver, cuéntale la apuesta ¿recuerdas en qué consistía? porque por ahí salió un pinche payaso, con el respeto de ustedes, que dice que andaba yo manipulando a mis suscriptores, ¿no? pues, de por sí, la apuesta no fue para llegar así rápido, sino, fue porque dijo, si no llego hoy a los 25 mil, dejó YouTube y dijo, y le dije, ajá, sí, ¿no? entonces, entonces aposté con él y le dije, a ver, si no llegas hoy a los 25 mil, deja YouTube y si no bailo Macarena y, pues, ya, terminó la apuesta y todos, pues, me quieren ver bailar Macarena y perdí la apuesta oye, ¿y qué sentiste bailar Macarena, por favor? es muy cansado, pero qué bueno que no muestre mi cara mamá un día, tal vez podamos mostrar nuestra cara, porque hay varios que se azotan que quieren conocerme y conocerte, ya me lo habían dicho sí a ver, pues, déjame en los comentarios si te gustaría verme aquí en YouTube un día me voy a quitar la máscara pues, es que, yo digo, ¿para qué? o sea ay, güey, ya se cayó ese cuate, ya se cayó perdón, problemas de escenografía, se tuvieron que caer estos cuates pero bueno, a lo que quiero llegar es que las figuras, si no las tienes completas, no pasa nada, porque hay muchas personas que se frustran y dicen es que encontré esta pieza en 10 pesos y la compro, pero no se la voy a enseñar a nadie porque me va a hacer bullying o me va a hacer sentir mal olvídate de la gente, de verdad el coleccionismo, bueno, ya depende de la personalidad o del pensamiento de cada quien como quiera coleccionar, dónde, cómo, cuándo y dónde es el problema de cada quien, porque el coleccionismo es personal no sé cómo tú veas, Diego, esto, ¿no? en este especial 25 mil suscriptores mostrando los regalos y hablar de las figuras incompletas este, muchas personas sienten feo, yo me he dado cuenta, especialmente niños que no tienen el recurso y no lo comparten porque tienen miedo a que los, los bullying, no sé cómo veas tú pues no importa, si te gusta, cómpralo y si lo demás no le gusta, que esté incompleto, que está feo, que digan lo que quieran a ti ha tocado ver niños, porque luego los niños son bien criminales, ¿no? o sea, criminales no porque cometan un delito, sino en sus actitudes que les gusta hacer bullying a los demás porque dicen que tienen piezas roñas o piezas incompletas, piezas feas, no sé tú cómo veas eso pues niños que hacen eso, ya no lo hagan ajá, ajá, porque los niños los niños que estaban romiando y pintando que nos acompañe a Italia bueno, a grandes rasgos era eso, es lo que les quería yo compartir tenemos videos de coleccionismo, de muchas otras cosas, disfruta tus figuras y pues estos son los regalos que he compartido y pues muchas gracias por seguir este canal y gracias de alguien por este día estar con nosotros de nada estamos en sintonía y adiós, no te pierdas todos mis videos suscríbete y bye chau chau chau